...como Ronda. Hoy queremos que viajéis con nosotros a una ciudad... ...con mucho encanto, Ronda. Sin duda, esta estampa que estáis viendo... ...es de las más pintorescas que te puedes encontrar... ...pero igual os estáis preguntando, ¿aquí? ¿Dónde se va? Lo primero es conocer su fuente nuevo... ...98 metros de altura... ...sobre esta garganta que ha formado el río Guadaleguín... ...los rondeños conocen esa garganta como tajo. El tajo también ha nombre uno de los dulces típicos de la ciudad... ...las yemas del tajo que elaboran en las campanas... ...desde hace casi 100 años... ...pero es que la tradición repostera de Ronda... ...nos lleva a través de turrones, polvorones, borrachos... ...amarguillos o roscos de vino... ...uy, he dicho vino. Anabel Bodegas Fernández Bolet. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Bueno, Ronda, tierra de aceites y de vinos. Efectivamente, tierra de vino... ...y además desde hace muchísimo tiempo... ...Sinipo, una ciudad de la época romana de Ronda... ...ya tenían una moneda propia... ...con un racimo de uva en la moneda. Vinos blancos, tintos... ...¿con qué variedad de uva? Tenemos tres variedades de uvas en nuestra viña... ...Carnacha, Petit Berdó y Sirá. ¿Tenéis alguna denominación de origen? Sí, efectivamente, pertenecemos a la de Ocierra de Málaga... ...en concreto a la subzona serranía de Ronda. Bueno, y para seguir conociendo Ronda, ¿aquí dónde se va? Pues un sitio que no os podéis perder son los baños árabes. Gracias Anabel. ¡Disfruta Ronda! Los baños árabes, un ingenio de la arquitectura... ...imaginaos cómo sería esto en el año 1300... ...allí estaban los baños calientes... ...esta era la zona templada... ...y en la primera parte, los baños de agua fría... ...también en Ronda puedes visitar la Puerta de Almocábar... ...el Arco de Felipe V, la Real Maestranza... ...pero es que además, Ronda es también una plaza gastronómica. ¡Madre mía! ¿Cómo están estas migas, Miguel, de la Escuela de Cocina del Golimbreo? Pura tradición, ¿no? Tradición y cultura, ¿no? Que es importante también. Las migas es con lo que se desayunaba en la zona... ...se mantenía con calorías durante todo el día... ...y luego también te he traído otros platos representativos de esta zona... ...mira, es una crema de calabaza con castaña y tomillo. La castaña que es muy típica de la zona. Sí, sí, de aquí del Valle del Genal, son famosas por su calidad, ¿no? Un guiso de ciervo con un puré de hinojo... ...hemos traído también una carrillada del rubio dorado... ...guisá con tomate al estilo antiguo. El rubio dorado que es una raza autóctona. Que se está recuperando porque estaba en peligro de extinción. Y este pan que hemos hecho de pimentón con una variedad de trigo duro de ronda recio... ...y yo estoy probando un plato muy tradicional de aquí que es el rabo de toro. Pues muchas gracias, Miguel, por acercarnos a la gastronomía de ronda... ...y encima, ¿en qué entorno, no? Ronda es cultura, tradición, romanticismo y buena gastronomía. Terricolas ya os hemos enseñado algunos de los puntos más interesantes de ronda. Hay muchos otros, pero ya seréis vosotros los que tendréis que preguntar... ...aquí donde se va.